Un, dos, tres, tres Ande, 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 la Mari Molena Ande, 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 que la noche vuelva Ande, ande, la Mari Molena Ande, pero que la noche vuelva Si el niño hubiera nacido En el barrio de Triana Las campanas de Santana Que eso no hubieran tenido Que eso no hubieran tenido Ande, 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 la Mari Molena Ande, 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 que la noche vuelva Ande, 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 la Mari Molena Ande, 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 que la noche vuelva Ya se hizo una sopa Pero no le hizo tomate Y la vie le decía Si le apruebo que me mate Madroño al niño no le vemos más Que con los maraños se va a emborrachar Que sí, que no María se llama la madre de Dios Nadie se está peinando Y entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el paine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben volver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Volver a Dios nacido Y ahora tal cuando daba la una Volver al niño en la cuna Y al niño recién nacido Que nació en la noche buena Y en Belén hay un portal Que sí, te la tancó a Godobala De sí, te la tancó a Godobala Que sí, te la tancó a Godobala Fija, María, María y el niño Manuel ¡Vaya! De chiquiritu, chiquirito que va Hay de chiquiritu, chiquiritu De chiquiritu, chiquiritu que va Si, queridito me la va Hay de chiquiritu, chiquiritu que va No te vas, ay, de chiquirrín, chiquirrín, queridí, queridito de la vida. No te vas, ay, de chiquirrín, queridito de la vida. No te vas, ay, de chiquirrín, queridito de la vida. No te vas, ay, de chiquirrín, queridito de la vida. No te vas, ay, de chiquirrín, queridito de la vida. Viva Triana y viva Jerez. Yo voy con mi borriquillo, caminito de Belén, bebiendo vino jarrillo, cantando el Probe Miguel. Te traigo cositas buenas, de la 41010, cigarrillos de chocolate y de pujero traigo café. Yo soy de Triana, mire usted, de Triana pura, mire usted, de toda la vida, mire usted, una, dos y tres. Todos no pueden ser, yo soy de Triana, mire usted, de Triana pura, mire usted, de toda la vida, mire usted. Don't aguace, don't no puede ser Yo soy despida de mi lucer Despida la figura de mi lucer De todas las mitotitudes Yo no puedo creer, soy tu tibio Yo soy despida de mi lucer Yo soy despida de mi lucer Yo soy despida de mi lucer Mi amor, mi amor, mi amor ¡Oh! ¡No te encantamos, no te encantamos